¡Muy buenos días! Bienvenidos a este día martes 23 de mayo del 2023. ¡Muy bienvenida a nuestro material La Voz del Mable AM! ¿Cómo estás? ¡Bien y tú, Cati! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mañana de lluvia. Mañana de lluvia, lluvia que se va a extender hasta el día jueves. Va a ser una semana intermitente de lluvias, así es que estar muy preparados. Como le decíamos ayer, es que comenzar, cuando hay lluvia, tenemos que salir más temprano, andar con más tiempo porque el tránsito se pone más lento. Hay calles, hay algunas inundadas, se tapan con el tema de las hojas y donde aquí también hacemos un llamado a la ciudadanía y también a las autoridades para que podamos trabajar en conjunto con esta emergencia. Hay teléfonos de emergencia en cada comuna para que ustedes se comuniquen con ellos y vayan hasta los lugares porque sabemos que se están reportando distintas situaciones en distintos puntos de la región del Maule, no tan solo en nuestra ciudad de Talca, en nuestra capital, sino que en distintas comunas. Así que muy atentos con los números de emergencia. ¿Manejan el de Talca? No, el de Talca no lo manejo, pero sé que ustedes pueden ingresar, si ustedes de la Comuna de San Clemente, si ustedes de la Comuna de San Javier, de Maule, todos mantienen ahí departamentos de emergencia para poder ayudarlos a lo que está sucediendo en estos momentos con el tema de las lluvias. Vamos a chequearlo para poder decirlo en vivo. En cualquier momento lo lanzamos para que usted tome nota. Así es, así que lo que sí sabemos es que tenemos lluvias por el fenómeno, este sistema frontal que ingresó el día domingo y no se va a detener hasta el día jueves. Así que muy atentos todos con las situaciones que van pasando. A tener también ahí un poco de consideración, aquellas personas que andan ahí solamente preocupados por sus tiempos y no dejan que a los demás puedan circular. Tienen que andar más lento definitivamente, porque los tiempos de reacción pueden ser menores. Si es que está lloviendo, el vehículo puede estar más resbaladizo, los tipos de accidentes son, o digo, las probabilidades de accidentes son mayores a que si el pavimento estuviera seco. Así que todo este tipo de precauciones generan salir con más tiempo, como decía Katy. Te quiero contar de que hubo un accidente, pero fue en la tarde-noche de ayer. También por estas mismas condiciones climáticas, en la ruta L619, camino a Santa Inés, con un resultado de muerte. No obstante, estas son investigaciones en desarrollo. Así que, por mientras les hacemos el anuncio de este fatal accidente. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Camino a Santa Inés, ruta L619, cerca de Parral. Ah, cerca de Parral. Bueno, durante ahora en la mañana, en este recurso, ahí en la ruta C-115, que une San Clemente con Pehuenche, ahí al llegar, más o menos, al colegio inglés, se produjo también un accidente por alcance, debido también a la lluvia, pavimento resbaladizo, por lo tanto, es que tener mucha precaución. Se han ahí también entregado ese tipo de información en distintos medios de comunicación, lo que reportan los mismos automovilistas que van en las distintas rutas. La ruta L30M, también ahí está complicada la situación, así que maneje con precaución. La ruta L30M es la que une San Javier con Constitución. Ya tenemos el número, ¿no? Para que las personas puedan tomar nota el número de emergencias del municipio de Talca, porque tienen que notificar e informar ante cualquier eventualidad. Ahí está, entonces, ahí está la ilustre municipalidad de Talca, informa lo siguiente, ante problemas ocurridos durante el frente de mal tiempo que estamos atravesando. Bueno, ahí está, el número es el más 569-71-40-3944. Ahí es tiempo y otro incidente, recuerden que puede comunicarse con nosotros a través de nuestro equipo de emergencia municipal al teléfono o al WhatsApp, más 569-71-40-3944. Tenemos foro de denuncia también, porque también puede ser la voz del Maule, también nosotros estamos comunicando constantemente qué está sucediendo a través de nuestras distintas plataformas. A ver si podemos mostrar el foro en pantalla, si no yo se los dicto, más 569-8736-2506. Tome nota para que usted también sea la voz del Maule, usted también es un reportero, un reportera, cualquier cosa que usted pueda ver que está ocurriendo en la ciudad de distinta índole, nosotros podemos publicarlo y ser este portavoz que usted necesita. Así es, vamos a revisar el tiempo, les parece que vamos rápidamente porque hoy día tenemos invitados de lujo, vamos a estar hablando de distintos temas, tanto de salud como también de economía y el crecimiento y de distintos proyectos que se han estado aprobando tanto en lo que es la Cámara de Diputados como en el Parlamento. ¿Quieres ser la invitada? Sí, podemos adelantar, pero tenemos por agenda la visita de la diputada Mercedes Bullness que va a estar junto a nosotros, pero no sabemos si van, todo el mundo vamos a tenerlo. Ya sabemos que están y van a estar con nosotros, estamos a la espera de que ellos ya estén acá en nuestro estudio, y sabemos que el sistema fuerte que tenemos también puede retrasar la llegada de nuestros invitados. De todas maneras. Y sanos, por supuesto, hoy día vamos a estar hablando de un tema muy importante como es la anorexia en niños, niñas y adolescentes. Tremendo tema. Tremendo tema del día de hoy. Vamos al tiempo, rapidito, y vamos a ir al tiempo a saber cómo va a estar Talca, por ejemplo. Y el que la da igual. Mínimas de 10, máximas de 15 grados. O sea, eso del mediodía se le tienen las lluvias para luego comenzar nuevamente en la tarde. Así es. Curicó, mínimas de 10, máximas de 16 grados. La misma situación, así es que muy atento ahí a todas las personas que están en nuestra sintonía y no saben cómo va a estar el tiempo, esas son las temperaturas que tenemos. Tenemos una máxima de 16 y una mínima de 9 para Linares. ¿Se parece al de Curicó o no? ¿Se parece al de Talca también? Es que es ahí variar entre 1 o 2 grados de repente las temperaturas. Así es. Cauquenes, mínimas de 11, máximas de 15 grados para Cauquenes en el día de hoy y comenzando ya a dar paso a lo que es la zona costera de nuestro Maule como es Constitución. Mínimas de 11, máximas de 15 grados en estos momentos, en momentos, perdón, tenemos 12 grados en Constitución, llovizna en estos momentos, así es que eso es un poco el tiempo. Para Santiago, miren, aquellos que van viajando y nos van viendo por la aplicación de Zapping TV, en el canal 180 le cuento que Santiago está nublado, hay 10 grados en estos momentos y se esperan máximos de 15 grados, así es. Mira, bien similar la capital nacional con la capital regional, 15 grados. Ahora, por supuesto, que la sensación térmica no es la misma porque acá van varios días de lluvia y después comienza el frío, así que a abrigarse. Por supuesto que acá estamos más cerca de la cordillera también. Exactamente. En estos momentos en nuestra capital regional tenemos 13 grados, lluvia, ahí está, con mucha lluvia, nevazón también en la cordillera y la precordillera. Sí, es necesario recordar que Paso Péhuenche está cerrado por las malas condiciones climáticas, así que avísela a su amigo viajero, a su amigo aventurero de que no está abierto el Paso Internacional Péhuenche. Exactamente. ¿Vamos a la instalación? Esto es como típico en este tiempo, así que el Paso Péhuenche no está habilitado ya que por el tema de las nevazones que se producen. Vamos a las noticias, vamos a las informaciones, estamos ahí muy atentos para que estén ahí la gente que está en la sintonía sepa lo que está sucediendo en estos momentos nuestros titulares y nuestras informaciones. Así es, arrancamos con las noticias, partimos con una noticia nacional para luego pasarnos rápidamente al acontecer local y les quiero contar de que el conocido profesor del torniquete que en realidad se llama Roberto Campos es dejado en libertad vigilada. Fue condenado en libertad vigilada esto que significa de que él tiene una serie de medidas restrictivas y además multas que pagar. Son tres años de libertad vigilada y una multa de 11 UTM. ¿A cuánto equivale en 11 UTM hoy en día? Son 700 mil pesos. Esto fue lo que determinó el sexo tribunal oral en lo penal TOC en Santiago o T o P como usted quiera pero el acontecimiento no sé si usted lo recuerda y es que el profesor del torniquete el día antes de cuando comenzó el denominado este ayudo social es decir un 17 de octubre el día antes él estuvo haciendo destrozos en el metro de Santiago hizo tiro un torniquete las cámaras de seguridad lo grabaron y fue entonces que se inició una investigación que hoy dos años más tarde o tres años más tarde en realidad desencadena esta multa de 700 mil pesos y libertad vigilada no obstante les queremos contar de que el mismo la misma persona Roberto Cambos volvió a ser protagonista de una situación que no dejó contenta a nadie porque resulta que también en la capital nacional la iglesia de San Francisco que es un patrimonio cultural nacional estaba recién pintada su fachada se han luchado mucho por recuperar estos espacios para que se vean amenos, bonitos y decentes para el entorno y como les decía un patrimonio para conservar el patrimonio esta persona había estado haciendo unos rayados por lo tanto se inicia nuevamente una investigación en contra de él así que esas son las informaciones nacionales para continuar con informaciones regionales les quiero comentar de que en Curicó una ciudadana una ciudadana de 58 años acudió al diario al centro para hacer una denuncia y esta denuncia es bastante triste porque ella tiene un perrito que se llama Valde y Valde está perdido pero Valde no es cualquier perro bueno para todas las familias una mascota es muy importante pero este tiene una cualidad bien característica porque Valde es un perro de acompañamiento terapéutico este perrito está perdido desde el principio de año a principio de mes digo ustedes están viendo en imágenes lo hermoso y precioso que es y que al mismo tiempo tiene distintas condiciones bien especiales porque fue operado de un lado de su cadera y aún le queda otra operación pendiente por lo demás también es alérgico así que consume ciertos alimentos especiales que son recetados exclusivamente por un veterinario así que esta mujer está desesperada por poder encontrar a su perrito ella se llama Alejandra y pertenece a la villa Apumán que de Curico todos los días ella está actualizando las novedades respecto a su perrito a través de su twitter y que nosotros se los dejamos disponible en nuestra página web por si usted quiere cooperar en esta investigación que dicho sea de paso está en manos de la fiscalía ya que la señora Alejandra interpuso una denuncia a la policía de investigaciones para poder dar con el paradero de Valde que además ella finalmente en su desesperación de poder encontrar a su ser amado y al mismo tiempo su acompañante terapéutico ofrece una recompensa de un millón de pesos así que todos a ayudar a cooperar nosotros somos el portavoz para que ella pueda llegar a más gente si usted conoce a alguien de Curico si usted es de Curico o es de la villa Apumán que si no me equivoco está así bien villa Apumán que en Curico por favor ayude a la señora Alejandra de 58 años a encontrar a Valde un perrito terapéutico de suma importancia para sus distintas enfermedades así que ese es el acontecer regional ya lo sabe también tenemos un fondo de denuncias para que usted pueda llegar a nosotros tal como lo dice la señora Alejandra así es todos ahí muy atentos a ayudar a colaborar y también si usted está en una situación similar acude a nosotros búsquenos a través de diariocentro.cl en nuestras plataformas como Diario El Centro para que también podamos ayudar en ese dolor tan grande que pueden tener muchas personas en estos momentos sin duda es un dolor sí el dolor también causó la hinchada de deportes público porque cambiamos rotundamente de tema para pasarnos al deporte local y les quiero comentar de que Damián Muñoz el director técnico de Curico Unido confirmó su salida este lunes lo que nos dejó muy contento a la hinchada distintas reacciones se hicieron ver a través de Twitter y ahí ustedes están viendo ya en pantalla las imágenes de quien fue el director técnico desde 2021 hasta ayer lunes ¿habían rumores de esta noticia? sí no obstante se confirmó la jornada este 22 de mayo ya es un hecho concreto como les decía la ciudadanía no está muy contenta bueno la hinchada del albirrojo la hinchada del tortero no está muy contenta ¿por qué no está contento? porque este director técnico fue el único que llegó a Curico Unido a participar de esta de la Copa Libertadores entonces no había ocurrido esto previamente en el equipo tortero y eso los dejó muy contentos fue un gran resultado en su momento recordar también de que hace pocos días atrás Curico Unido tuvo un triunfo por sobre Colo Colo no obstante el desempeño de este año no dejó contenta la directiva y en esa línea es que Curico Unido se encuentra en el puesto 14 de 16 equipos casi al borde del descenso entonces este desempeño es el que causó la salida de Damián Muñoz el cual también él prestó declaraciones para los medios de comunicación pero yo los quiero invitar a leerlos a través de diariocentro.cl y nuestras distintas plataformas por supuesto usted puede encontrar las declaraciones de Damián en el sitio web o también en arroba diariocentro.cl en nuestro Instagram les adelanto eso sí de que él veía venir esta situación y que dijo que se iba con la frente en alto muy bien bueno ahí está toda la información si usted quiere saber más la invitación ya está hecha a que nos visite en nuestras distintas plataformas como Diario del Centro nuestro diario digital también y nuestro diario digital antes de irme muchas gracias Charly nosotros hacemos una pausa y al regreso ya estamos con la diputada Mercedes Bulnes porque vamos a hablar de temas tan importantes que están sucediendo en nuestro país y que lo puede favorecer acá en la región del Maule vamos a ir a ver más estudios legales especialistas en derecho laboral y derecho regulatorio de los recursos naturales visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl multicentro nuestro centro eres tú hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí todo lo que es la infraestructura pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas en realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos mis colegas les va a traer mucha satisfacción multicentro contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores visítanos en www.multicentro.cl Malvo constructora e inmobiliaria condominio Nayendos ¿Quieres vivir en la mejor versión de Talca? Tenemos la solución para ti Condominio Nayendos comienza una nueva etapa en tu vida un lugar seguro cerrado con áreas verdes ciclovías y espacios amplios nuestro condominio es el lugar perfecto para vivir diseñado para ser un espacio vital adecuado para tu familia y ubicado en el mejor sector de Talca con lo que cuenta con una excelente conectividad ven y conoce nuestras casas desde los 86 metros cuadrados hoy mismo y vive la seguridad y tranquilidad que mereces Condominio Nayendos Malvo constructora e inmobiliaria sinendo luz 900 500 400 200 500 500 200 400 Gracias por ver el video. 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 Y ese déficit de agua que tenemos que lo vamos a tener por un buen tiempo y esperemos que la lluvia, la naturaleza tenga piedad de nosotros y nos pueda ayudar mucho ya que tenemos una región con bastante agricultura. Y la mega sequía ha perjudicado tremendamente a nuestra región. Exacto. Y no solamente a nuestro país, digamos, sino a nuestra región. Entonces, esta mega sequía es un terror para los agricultores porque encarece todo. Exacto. Y para la gente que vive en las ciudades les encarece la verdura, les encarece la fruta. Claro. Todo, digamos, entonces afecta enormemente. Afecta a la generación de electricidad, afecta a la vida completa. Si sin agua, la vida humana no es posible. Exactamente. Y bueno, el fenómeno del niño que ya entró y se va a quedar hasta marzo del próximo año, donde también vamos a tener, y hay preocupación por los agricultores, porque ya que en plena cosecha vamos a tener lluvias. Se llame primavera, como también en el verano, y eso también un poco alerta. Ojalá que las lluvias sean suaves. Suaves. Ojalá, que no dañen los productos. Yo viví en el exilio en Holanda y la lluvia, en realidad no había, habiendo mucha agua en Holanda, no había, no hay canales de regadío como tenemos nosotros. Exacto. Porque se supone que llueve con cierta periodicidad, a lo menos una vez a la semana, entonces las flores y la agricultura se ven muy favorecidas. Porque el problema es que en Chile cuando llueve, llueve de una vez muchísimo. Y mucho, y no se detiene. Y no se detiene. Pero bueno, así es parte de nuestro diario vivir. Tenemos que aprovecharlo, disfrutarlo, como dice usted, los días de lluvia. Ahí todos conectados, tanto la ciudadanía como las autoridades, deseamos que en la mañana hacíamos el llamado. Aquí todos trabajemos en conjunto, porque vamos a tener emergencia. Sabemos que han caído muchas hojas, que tapan los ductos. Entonces tenemos las inundaciones, tenemos la inundación de calles y por supuesto en las casas también. Y las goteras en las casas si no limpiamos las canaletas. Yo por suerte había limpiado las canaletas. Se preparó. Me preparé porque ya sé, ya tengo claro los puntos en que llueve. Pero en la oficina tenemos una cúpula que tapaba el antiguo patio de la casa. Y entonces esa cúpula, en la parte donde se une con el techo, no hemos logrado. Mira, hemos hecho todo lo posible, lo hemos logrado. Y siempre tenemos goteras. Y sé que tengo que hacer el techo de nuevo. Bueno, yo creo que están muchos de las mismas que ustedes. Entonces yo creo que entienden de lo que estamos hablando. Exactamente. Y como buen chileno siempre andamos a última hora, ¿cierto? O siempre pensamos, tengo que hacer esto, ya lo voy a hacer. Sí, bueno, lo voy a hacer. Y no, no, exactamente. Así pensamos todos. Bueno, es nuestra forma de vivir la verdad de las cosas. Y yo creo que de a poquito hay uno con la experiencia o los errores nos van ayudando a ir avanzando en la vida. Mira, yo lo que creo es que a veces los errores no nos enseñan. Y eso es lo grave. Cuando pisamos nuevamente el mismo palito, muchísimas veces. Sí. Y eso sí que es un problema. Eso sí que es un problema. Bueno, diputada, nosotros la tenemos acá también un agrado para nosotros que conversemos de temas tan importantes como, por ejemplo, muchos hayan escuchado la palabra Royalty Mineros. O sea, harán preguntas, qué significa, de qué se favorece. Es un proyecto que ahí ustedes han peleado en el sentido de que sea una fuente también, que sea importante para nuestra región del Maule. Bueno, pues, nos gustaría primero partir el significado que tiene este Royalty Minero. Mira, se llama Royalty Minero y se dice que es un impuesto. Ya. Que es un impuesto a las mineras privadas que se paga sobre la cantidad de material que se extrae de las minas. Las pagas, porque el tema viene de antiguo. Cuando durante la época del presidente Frey Montalva se votó la chilinización del cobre y en la época del presidente Allende se votó la nacionalización del cobre por todas las fuerzas políticas. Aquí, de la derecha, en ese tiempo no había la derecha extrema que hay ahora, digamos, y la izquierda, todas las fuerzas que representaban el parlamento de manera unánime votaron por la nacionalización del cobre. Eso significa que el cobre pertenece al Estado de Chile, no a nadie, sino a todos. Perfecto. Ya. Pasa lo mismo con el litio. Entonces, se propuso, hace muchos años, establecer un... Cuando se empezaron a autorizar concesiones mineras a mineras privadas, porque en ese momento, cuando se nacionalizó el cobre, se creó Codelco y todas las minas pasaron a propiedad del Estado, etc. Pero, posteriormente, se dieron concesiones a empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, para que exploraran y extranjeran, en definitiva, cobre. Entonces, eso provoca una... Es un gran gasto, es una mina, estamos claros. Pero provoca también grandes utilidades a esos dueños, que si no, no harían ese gasto si no obtuvieran la utilidad. Pero Chile, por otra parte, el Estado de Chile se empobrece, porque es una sustancia no renovable. Claro. No es como las plantaciones forestales, que son renovables. Que tú... Se cortaron los arbolitos, se plantaron otros arbolitos, crecieron otros arbolitos. Por otro lado, vamos a seguir teniendo riqueza forestal por muchos años, siglos, o lo que dure el mundo, si acaso lo dejamos durar, ¿verdad? Exacto. También es cierto, es que ese otro... Es un problema. Es un problema distinto. Entonces, como no se puede renovar estas sustancias minerales, se dijo, hay que pagar un royalty, un derecho, claro, por extraerlo. Y este, en el fondo, más que un tributo, aunque tiene la forma de un tributo, es una compensación por la riqueza que se pierde. Claro. Porque el cobre que sacamos, no lo podemos volver a sacar. Exacto. Entonces, esto se discutió, se presentó un proyecto de ley por diversos diputados, entre ellos el diputado Jaime Mouletti, la diputada Cicardini y otros. Gente que está en este momento de oficialista y en ese tiempo de la oposición. Y se empezó a tratar de tramitar con mucha lentitud. Y finalmente el gobierno del presidente Boric le dio las urgencias necesarias para poder tramitarse. Y se aprobó primero por el Senado y finalmente el miércoles pasado en la tarde por la Cámara de Diputados, por cierto, un voto, 34 votos en contra y dos astros. Votaron en contra los republicanos. Y este es un tema que a mí personalmente me produce mucha, mucho asombro ya. Porque los republicanos se plantean como los grandes patriotas. Y yo creo que ser patriota es algo más, mucho más fuerte que amar la bandera, la canción nacional, los símbolos patrios, el caballo corralero, el rodeo y todo lo que son la cueca y todos los símbolos de la chilenía. Ser patriota para mí, y yo me siento profundamente patriota y heredera de una tradición patriota, porque siempre yo vivía en el exilio, y siempre decía, fui muy feliz en Holanda, pero siempre fui ajena. Uno sentía que era ajena, que todo ese país lindo, acogedor, que se yo, era de otro. Chile es mi patria. Es donde están mis países. Y claro, escuchar ahí contradicciones de... Es una contradicción, porque este arroyo antiminero va a ayudar profundamente al desarrollo de Chile. Se va a recaudar alrededor de 390 mil millones de pesos a la línea. Que van a ir, en principio, 43 mil millones para las comunas que producen la riqueza. Y el resto se va a repartir entre las regiones. A la región del Maule le va a llegar una cantidad como de 290 mil millones de pesos. Ahí es el tema, y la región del Maule le llegan 29.300 y tantos millones de pesos. En las regiones se van a repartir 290 mil millones de pesos. Que van a servir para proyectos de desarrollo, para la gente, para poder, para caminos, escuelas, hospitales. Que claramente son temas de importancia y lo que estamos necesitando. Fíjate que no fue en el Maule Norte, sino que fue en el Maule Sur. La semana pasada se inauguró un camino entre Chancó y Cauquienes por Monco. Un lugar completamente rural. Llegar allá porque yo acompañé a unos pescadores que iban a ir a reunirse con la Ministra de Obras Públicas por las caletas del Maule buscando explicar el problema de los reparos que necesitan los enrocados que necesitan los pescadores. 40 kilómetros de tierra. 40 kilómetros. Hay mucha gente que queda aislada también y esto le va a permitir una conectividad. Es lo que te decía, oye, 20 años esperando. Porque en el invierno ahora se podía transitar. Pero con esta lluvia... En el invierno es imposible. Imposible. Exactamente. Cuando tú vas por los caminos de Pencagua, el otro día fuimos a inaugurar la primera piedra en un camino a Botalcura y a Toconei. Oye, ese camino yo lo he hecho. Yo lo he hecho a mí. O cuando estaban los incendios en el Durazo. Son sectores rurales que claramente necesitan... Es la vida de las personas. Exacto. Los hospitales. Que no está dando abasto, por ejemplo, el hospital de Talca. No está podiendo resolver en su totalidad lo que hace un hospital regional. Mira, tiene muy mala fama el hospital de Talca por el tema de las guaguas cambiadas, por distintos temas. Pero resulta que es un hospital muy bueno. Lo que pasa es que nos da abasto. Está sobrecargado. Está sobrecargado. Se necesitan más... Pero todo eso tiene que ver con plata, desgraciadamente. Y el Royalty es plata para eso. Necesitamos inversiones. Necesitamos invertir para poder recibir y que nos llegue. Y eso es... Todas las dueñas de casa lo sabemos. Exactamente. Con plata se compra en brevas. Y los huevos, que también están subiendo. Oye, que han subido los huevos. A 300 pesos el huevo. Entonces, todo esto viene a favorecer. Por lo mismo, es importante la importancia que tiene para la gente que nos está viendo en estos momentos, diputada. ¿Qué es la importancia que tiene para la región del Mable el Royalty Minero? Porque, usted dijo recién, es una cifra que va a llegar y que nos va a ayudar a mucho. A un crecimiento, a poder pavimentar tantos sectores rurales que por año necesitan conectividad. A construir viviendas. Exacto. A todo. A construir gimnasios. A construir canchas deportivas. O sea, empieza a pensar todas las cosas que se necesitan y la plata que se necesita. Y esa plata sale del Estado. Claro. Todos contribuimos con nuestros impuestos. Ok. Sí. Eso está claro. Todos lo sabemos. Pero resulta que no alcanza. Exacto. Porque todos esperamos que el Estado haga cosas. Pero si no tiene fondo. Entonces, el Royalty Minero es una larga lucha de las fuerzas progresistas. Y te digo, votaron también por el Royalty Minero los grandes sectores de la derecha. O sea, fue los republicanos y algunos sectores de la UDI. Porque no todos, no toda la UDI votó en contra. Pero los republicanos votaron en contra. Los sectores de la UDI votaron en contra. A mí no me gusta decir, mira, de los diputados del Maule tales y cuales votaron en contra. No me parece. Claro. No me parece porque estamos hablando... Pero hay diputados del Maule que votaron en contra. Y eso... Perjudica también un... Es no pensar en su tierra. Y en su región. Y en su país. Exactamente. Bueno, diputada, yo creo que la gente también tiene que informarse. La gente también tiene que leer. Tiene que saber de lo que ustedes están como parlamentarios, están trabajando. La importancia que tiene. El nombre para muchos es desconocido. Por lo mismo, queríamos partir esta entrevista contándonos el significado que tiene. Y también la importancia que tiene para la región del Maule, principalmente. Para la gente que nos está viendo. Pero hay otra cosa que se votó la semana pasada. Que es menos visible. Que llega menos al vivir día a día de las personas. Como va a ser este dinero que va a llegar a arreglarnos muchas cosas. Claro. Que es, fíjate, una ley que se votó. Y se votó de manera unánime. Prácticamente. Que es la ley contra los delitos del cuenicordato. Ese mismo tema le íbamos a consultar ahora. Que también tiene su nombre. Y la gente dirá, ¿qué significa? ¿Qué pasa? ¿A quién estamos apuntando? Estamos apuntando al crimen de la gente poderosa. A la corrupción de la farmacia. A todo el tema de la polar, ¿te acuerdas? Sí. El confort. El confort. Los apoyos. El financiamiento irregular de la política. Todos delitos que no se encontraban descritos en el Código Penal. Entonces había que asimilarnos a las figuras de la estafa. Pero a una estafa muy chiquitita que es la estafa residual. El problema siempre es el tema de la ley penal. Y qué es lo que va a pasar. Y todos sabemos, fíjate que esos delitos para mi gusto, más que la penalidad, más que si van a tener cárcel o no van a tener cárcel. Esos delitos en Estados Unidos, por ejemplo, tienen penas de cárcel sumamente pesadas. Exactamente. Pero aquí en Chile no la tenían. Entonces terminaban en clases de ética. Yo te digo sinceramente. Y dando beneficio también a aquellos que no se han hecho. Bueno, beneficios carcelarios de todas maneras. Pero a mí las penas no me interesan. A mí lo que me interesa es que se ponga a término a la impunidad. A que la gente vea que hay determinados delitos que comete la gente poderosa que no son penados en circunstancias que delitos mucho menores tienen penas altas. No estoy hablando ni del homicidio, ni del narcotráfico, ni de las grandes bandas criminales. Ni del crimen organizado. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Exacto. No confundamos estos temas. No confundamos una cosa con otra. Eso tiene que ser penalizado y tiene que ser penalizado fuertemente. Y perseguido de la manera más eficiente posible. Pero también atenta contra la democracia. Que tú veas que hay gente que puede cometer delitos y porque es poderosa no le pasa nada. Fíjate que yo, bueno, yo soy una persona mayor. Yo aprendí a trabajar con mi papá. Que era abogado, mi abuelo, qué sé yo. Yo vengo de una familia de larga tradición colírica. Y el papá me decía una cosa que no me he olvidado nunca. Me decía, en Chile no va a haber democracia mientras el código penal no se aplique de manera igualitaria. Entonces, eso, las personas antiguas obviamente saben de lo que están hablando. Sí, pero todos sabemos. Porque a todos lo que más nos molesta es el abuso. El sentir que nos tratan distinto porque somos fulanas o porque somos sultanas. El que haya una persona que está actualmente en el parlamento, que haya dicho que su voto vale más que el de la empleada que trabaja en su casa. Más allá del respeto o del no respeto que yo pueda tener por esa determinada persona. Pero que lo diga y que lo piense, me parece un atentado a la democracia. De todas maneras. ¿Y usted cree que esto significa un avance en nuestra sociedad respecto a lo que en esta producción, en lo que se está hablando de la corrupción y la corrupción? Yo creo que es un avance enorme porque lo que hablamos del estallido, el estallido social, fue una reacción bastante difusa y que dio rasgos de violencia que en todo caso son no solamente reprochables, sino que además son muy condenables. Pero la mayoría de la gente que salió a la calle salió reclamando contra el abuso, pero de manera difusa, sin proponer cosas. Y yo creo que lo que hay que hacer es proponer y hacer cosas concretas contra el abuso. Porque el abuso destroza a la sociedad. Es como en una familia. Si hay alguien que abusa, las demás se sienten pasados de llevados. De todas maneras. De todas maneras. Yo creo que son temas tan importantes, diputada, que nos gustaría estar durante toda la mañana conversando y explicando. Porque créame que la gente en sí, la ciudadanía, le falta eso de poder integrarse más, ser parte del trabajo que ustedes realizan. Más allá de que les haya entregado el voto, se sientan representados por ustedes, los diputados. También involucrarse en este trabajo y estar informados. Me gustaría que ustedes entregan ese mensaje a la gente que nos está viendo en este momento, a que también sean parte, se informen en conjunto y sepan de lo que están ustedes trabajando. Yo creo que eso es fundamental. La democracia también tiene que ver con que la gente se involucre en lo que hacen sus parlamentarios, lo que hace su gobierno y lo que no hacen. Que tengan, y eso en ese sentido yo creo que debe haber, espero que en el nuevo proyecto constitucional haya lo que había en el anterior, que es la posibilidad de revocar determinados mandatos en determinadas circunstancias cuando la gente no cumple con lo que tiene que cumplir. O sea, los diputados, los diputados, los senadores, el presidente de la república, los ministros, los seremis, los jefes de servicio y todo empleado público, están para servir al público. Por eso se llaman servidores públicos. A los carabineros, a los detectives, a los militares, cuando los individualizan en cualquier causa, ponen empleado público. Eso es lo que somos, empleados públicos. Significa que nos debemos al público. A la ciudadanía. Nos debemos a la ciudadanía. Entonces la ciudadanía tiene que estar atenta a lo que está pasando. Atenta, mirar lo que hace la gente y decir, oye, esta persona lo está haciendo bien, esta persona lo está haciendo mal, esta persona podría hacerlo mejor. Dar ahí también su opinión en cómo se está trabajando. No solamente en el voto. Con el voto ya castigan o premian. Pero también darse cuenta del trabajo que están haciendo. Pero el voto tiene que ser siempre pensado en qué, no en qué gano yo, porque en realidad yo gano cuando ganan todos. Exacto. Sino en qué es lo que yo quiero para mi país, cómo quiero avanzar. No votar porque estoy enojada. Sino votar por esperanza. Y informada también, que es muy importante. Muchas gracias, diputada. Queremos agradecerle. Vamos a estar ahí después. Fue otro momento para seguir conversando de estos temas de que usted nos pueda venir a enseñar y a hablar del crecimiento, de lo que ustedes están haciendo a través del Parlamento para poder dar un crecimiento, tanto a nuestro país principalmente, y también conectar a nuestra región del Maule. Sí, pero yo no diría enseñar, yo diría compartir. Compartir, sí. E informar. Sí. Eso. Compartir. Yo creo que eso es, como dicen los niños, hay que compartir cuantos años. Eso es verdad. Muchas gracias, diputada. Gracias por estar con nosotros. Cati, muchísimas gracias por esta entrevista y por poder comunicarle a la gente lo que uno piensa, lo que uno es y lo que uno cree que debe hacer. Exactamente. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y al regreso volvemos con Sanos porque hoy día hablamos de la salud. Vamos y volvemos. Estudios legales, especialistas en derecho laboral y derecho regulatorio de los recursos naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Multicentro. Nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo y todo lo que es la infraestructura pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro. Contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl Malpo, constructora e inmobiliaria. Condominio Nayendos. ¿Quieres vivir en la mejor versión de Talca? Tenemos la solución para ti. Condominio Nayendos. Comienza una nueva etapa en tu vida. Un lugar seguro, cerrado, con áreas verdes, ciclovías y espacios amplios. Nuestro condominio es el lugar perfecto para vivir. Diseñado para ser un espacio vital, adecuado para tu familia y ubicado en el mejor sector de Talca. Con lo que cuenta con una excelente conectividad. Ven y conoce nuestras casas. Desde los 86 metros cuadrados. Hoy mismo y vive la seguridad y tranquilidad que mereces. Condominio Nayendos. Malpo, constructora e inmobiliaria. 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 Gracias por ver el video. 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 Malpo, constructora e inmobiliaria. Condominio Nayendos. ¿Quieres vivir en la mejor versión de Talca? Tenemos la solución para ti. Condominio Nayendos. Comienza una nueva etapa en tu vida. Un lugar seguro, cerrado, con áreas verdes, ciclovías y espacios amplios. Nuestro condominio es el lugar perfecto para vivir. Diseñado para ser un espacio vital, adecuado para tu familia y ubicado en el mejor sector de Talca. Con lo que cuenta con una excelente conectividad. Ven y conoce nuestras casas. Desde los 86 metros cuadrados. Hoy mismo y vive la seguridad y tranquilidad que mereces. Condominio Nayendos. Malpo, constructora e inmobiliaria. Noticias Caracol. Con esta solución para ver el video. Después de hablar del crecimiento de nuestro país, de la región del Maule con la Diputada, ahora nos vamos a centrar rápidamente a lo que es la salud, porque tenemos nuestro espacio de día martes junto a Sanus, este centro pediátrico el más grande que tiene la región del Maule, donde podemos solucionar tantos problemas de la salud de nuestros hijos, y estamos con la nutricionista María Ignacia Letelier, que nos acompaña con un tema muy importante, pero antes la saludamos. ¿Cómo estás María Ignacia? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, aquí contenta de estar en el programa, obviamente aportando con nuestro granito de arena. Sí, un gran granito de arena, y lo conversamos internamente, porque sabemos que van naciendo temas en torno a lo que es la salud, del crecimiento de nuestros hijos, enfermedades que de repente uno no sabe que las pueden tener, y no nos fijamos prácticamente en las conductas de nuestro hijo, sobre todo cuando ya entran a la adolescencia. Pero el tema que vamos a hablar hoy es la anorexia en niños, niñas y adolescentes, un tema que quizá una palabra que la escuchamos hace muchos tiempos, muchos años, y la anorexia es anorexica, como que al tiro te clasificaba, o porque eras muy delgada, esta niña es anorexica o este niño es anorexico. Pero hoy en día, más allá de la anorexia, son las conductas que gatillan a llevar a esto. ¿Cómo podemos hoy en día hablar de la anorexia? ¿Qué significa hoy en día en estos tiempos de ahora? Mira, yo creo súper importante, primero, tener claro que en el fondo la anorexia es una enfermedad psiquiátrica, o sea, darle esa importancia que un poco lo que tú mencionabas anteriormente, antiguamente se usaba mucho la anorexica como para un significado como de delgadez, pero que quizás no atribuía a otras cosas. Claro. Pero claramente la anorexia es una enfermedad psiquiátrica que, si bien tiene un impacto nutricional, y que creo que es importante, obviamente, saberlo de por qué yo como nutricionista también trabajo en la anorexia, es porque el impacto nutricional que tiene es tremendo. Y por ende, hay que hacerse cargo porque, como me partiste diciendo, o sea, hablando específicamente de la anorexia en edades tempranas de la vida, o sea, de repente a los 10, 11, 12 años, entonces empezamos a analizar el impacto que puede tener esta restricción en el crecimiento, en el desarrollo de los niños, por lo tanto, es sumamente importante tomar el peso, ¿ya? Cuando yo digo una enfermedad psiquiátrica también es para que quienes sospechan de repente o puedan notar por ahí que hay alguna alteración, tienen la duda, siempre consúltenlo con los profesionales que obviamente estén preparados para el tema, porque hay un trabajo que hacer, hay un trabajo que hacer, no solamente desde el área nutricional, como el impacto que conlleva esta enfermedad, sino también el apoyo psicológico y psiquiátrico, que es parte importante de la génesis, obviamente, del problema. Claro. Por ejemplo, cuando yo hablo, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, o sea, nos fuimos, yo te pregunté, la adolescencia, las conductas que van adquiriendo, y quizás es más fácil poderse darse cuenta, pero cuando hablamos de niños y niñas, ¿cómo nos damos cuenta de esas conductas que va para allá muchos papás que nos están viendo y que pueden decir, ¿sabes qué? Voy a tener que poner ojo porque quizás lo mejor puede ser un factor que me pueda llevar a esto y estoy a tiempo de verlo. Mira, creo que es muy buena tu pregunta, porque dentro de las cosas que han ido como cambiando, no sé si cambiando, pero se han ido como moldeando con el tiempo en estos trastornos de la conducta alimentaria, específicamente en la anorexia, es cómo se ha visto que han ido bajando las edades de presentación. Antiguamente sí efectivamente estaban, no sé, post 13, 14 años, que aunque no creas, igual era difícil, porque en el fondo igual es una época de muchos cambios en nuestro adolescente. Claro. Por lo tanto también era difícil ver, oye mira, está cambiando su forma de cuerpo, es bueno, es malo, se está preocupando, no se está preocupando, también es difícil. Exacto. Y porque también hay muchas conductas que tienen que ver un poco con el tema social, se aíslan un poco, entonces es difícil ahí poder ver efectivamente si son conductas de riesgo, o si no, pero yo siempre recomiendo preguntar, ¿ya? Ahora, como se ha ido bajando la edad de presentación, y ahora lo tenemos incluso en los 10 años, o sea, hemos tenido pacientes bastante chiquititos, donde nosotros notamos que parte de esto es una excesiva preocupación por la alimentación saludable, ¿ya? O sea, no mamá, eso no, no es saludable, y van dejando de, quizás de lado van dejando de comer cosas que siempre les gustaron, el chocolate, o cosas que ellos le asignen un valor negativo y empiezan a dejarlos de lado, ¿ya? Claro. O sea, no quizás con una intención de bajar de peso ni nada, cuando son más chiquititos, o sea, cuando tienen 10, sino que te pueden decir mamá, que yo vi en ciencias, vi que estábamos viendo en biología que esto no era bueno, que el azúcar, que no sé qué, y empieza desde ahí a generarse un cambio de conducta que finalmente va rastrando una y otra cosa, y después lo vemos ya mucho más claro como un trastorno de la conducta alimentaria o una anorexia. O sea, yo quise hablar de anorexia, pero en realidad sabemos si mis otros compañeros que vinieron anteriormente, Jacinta, Matías, hablaron de los trastornos de la conducta alimentaria, porque la verdad es que no solamente es la anorexia y tenemos que tener claro que estos trastornos van también como traspasándose de unos a otros, van viajando, en el desarrollo de los niños podemos encontrar, no sé, un niño altamente selectivo, por ejemplo, cuando chico, con un rechazo alimentario severo y que de repente terminó en una anorexia o en alguna otra cosa. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es mirar, observar, y no siempre no mira, se está preocupando, sino que fijarnos no solamente en las conductas que tienen que ver con la alimentación, porque como me decía antes, es como de repente súper claro cuando dicen, este niño no está comiendo, pero el aislarse, o el cambiar, o el no tener relaciones con sus grupos cercanos de amigos que siempre han sido cercanos, no querer ir a, no sé, cumpleaños familiares, o no querer estar presente en las comidas familiares, en un almuerzo, o sea, otro tipo de conductas que nos van mostrando que puede haber por ahí alguna alteración o algo raro que debemos indagar. A veces llegan a la consulta con algún tipo de duda, está todo bien, ¿ya? Pero creo que es súper importante porque el pesquisarlo en un tiempo temprano en el fondo, obviamente nos da una posibilidad de reacción importante, o sea, y claramente los niños se sanan de esto, y eso también quiero que lo tengan claro, muchas veces me llegan esas preguntas, en un promedio yo diría que el 50% sale de un trastorno de la conducta alimentaria, de una anorexia, de una bulimia, sale de esto. Cuando llegamos un poco tarde, caemos un porcentaje de alrededor del 30% que se cronifica, o sea que en el fondo ya empieza a ser cada vez más difícil salir de estas conductas y estar un poco atrapados en este trastorno, y muchas veces incluso enamorados de este trastorno de la conducta alimentaria. Y yo diría que ya, no sé, alrededor de un 15 o un 20, puede que no logremos llegar a una resolución del tema, pero principalmente es porque no cayeron en las manos de los profesionales indicados, o de un equipo multidisciplinario, entonces creo que es importante por eso visibilizarlo. ¿Y qué puede hacer esa mamá, ese papá que en estos momentos quizás está pasando por esta situación, está a lo mejor, se dio cuenta hace mucho tiempo, pero no ha acudido a las manos de los profesionales? ¿Cómo me doy cuenta y a qué me tengo que acercar primeramente? ¿Cuál sería el primer paso? Porque yo te decía internamente que muchas personas están acostumbradas a cómo se trabaja en el servicio público. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo esta conducta y indago un poco, me informo, digo, ay, quizás a lo mejor un psicólogo o la nutricionista o una terapeuta ocupacional me pueda ayudar, pero tiene que ir al médico primero para que sea derivado a ustedes. Si yo tomo esta decisión, ¿puedo en este caso ir a donde quiera como nutricionista? Sí, absolutamente. Y también como lo conversábamos antes, obviamente fuera de cámara, por eso mismo creamos este grupo de profesionales donde está una terapeuta ocupacional, un psicólogo, una nutricionista y que siempre nos apoyamos con algún otro médico dependiendo de lo que se requiera. ¿Ya? Pueden ser nutriólogos, pueden ser incluso psiquiatras, dependiendo de la patología de base y obviamente qué tan severa será. Pero sí claramente se pueden contactar con cualquiera de los profesionales, pero yo siempre lo que les recomiendo, si hay sospechas de algún trastorno de la conducta alimentaria, acercarse a un profesional que lo trabaje de esa manera. ¿Ya? No es que nos sirva cualquier médico, pero el ojo que tiene quien está preparado para esto, obviamente hace que se pueda detectar de buena manera, se pueda hacer un buen diagnóstico y para esto el diagnóstico es fundamental porque es lo que nos da las líneas de trabajo. ¿Ya? Entonces, independiente de que no sepan a quién acudir, ¿ya? No saben, pero pueden partir por un psicólogo, si les acomoda mal el psicólogo o por la nutricionista. Generalmente me llegan a mí como nutricionista, pero porque como les decía anteriormente, la gente no sabe cómo está compuesto este trastorno, ¿no? Pero saben lo que está mostrando y lo que muestra siempre es el impacto nutricional. O dejó de comer, o hay una conducta que me parece sospechosa, que cada vez que almorzamos después luego se va al baño. Entonces, a veces, o la mayoría de las veces, el tema como de alimentación es lo que primero nos llama la atención. Entonces, yo feliz, obviamente, de recibirlo en mi consulta. Lo que yo hago muchas veces es recibirlos como nutricionistas, los evalúo, le hago no solamente una evaluación física, evalúo a los papás, evalúo a los niños y luego eso tomo una decisión. Muchas veces no soy yo la que tiene que seguir con el tema, o sigo una vez cada dos meses o una vez al mes. Pero lo deriva a los profesionales que obviamente son los más oportunos para trabajar en ese momento, ¿ya? Puede ser el psicólogo, como también podría ser perfectamente Jacinta, que es Jacinta o la terapeuta ocupacional que elijan. Pero en este caso son, primero hay que detectar, como te decía, ver un poco qué es lo que está pasando, cuál es el posible diagnóstico va a poder empezar a trabajar, ¿ya? Nos pasa que recibimos del sistema público cuando vemos que se quedan medio entrampados, es por eso también que somos profesionales bastante comprometidos con eso. Atendemos FONASA también, o sea, tratamos un poco de mantener eso en Sanus, al menos estamos atendiendo por FONASA. Por lo tanto, también dentro de lo que queremos es que estos niños tengan una solución, en Sanus le podemos dar la solución como equipo, no tengan que emigrar a otros lugares, no tengan que irse a Santiago porque son terapias que no son cortas. Por lo tanto, tenemos que adoptarlo como algo que es asumir lo que van a ser varios meses de trabajo y que por ende sí, tomamos la decisión de irnos a Santiago o pedir ayuda en otros lados, probablemente por un tema económico y de dificultad por acceso, obviamente van dejando la terapia y van entrando en este porcentaje que se cronifica que te decía yo anteriormente. ¿Cuáles serían como los consejos que le podríamos dar a los padres, María Ignacia, en el sentido de lo que no debo hacer ante estas conductas y estos trastornos alimentarios? Como por ejemplo, o sea, partamos por los pequeños porque de repente quizás nosotros como padres cometemos estos errores de que si a mí no me gusta algo, yo no se lo voy a dar a mi hijo, ¿ya? Entonces ya parten siendo mañosos, como se dice, hay que sean ahí exquisitos y que coman algunas cosas. ¿Cuál sería ese consejo? Lo primero para que no vamos en este camino que claramente no es el adecuado. Mira, yo creo que los consejos van siempre como en la línea un poco de atacar la característica principal de estos trastornos de la conducta alimentaria que es, primero, estos niños siempre tienen algún cierto temor de subir de peso y lo otro es toda la autoevaluación centrada en la imagen corporal. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para mí las recomendaciones mayores que puedo hacer hoy están asociadas más a los comentarios que podemos hacer en el día a día. Uno como mamá suele hacer el comentario de hoy no me voy a poner este pantalón porque se me ven las piernas gordas o no me voy a poner esta chaqueta porque no, fíjate que no, mira, yo tengo los hombros aquí, tengo los hombros allá, no me gusta mi guatita porque fíjate que aquí y allá. Entonces, partir por ese tipo de comentarios que muchas veces no sé bien pero que tiene malo si estoy criticando mi cuerpo, ¿ya? Pero no hemos dado cuenta y finalmente cómo esto influye en las conductas de los niños. O sea, hay un comercial de edad muy bueno que lo que muestra es cómo las mamás criticaban sus cuerpos, las dividían, madres e hijas, las dividían y cada una criticaba sus cuerpos y después le preguntaban a las niñitas, ¿y tú qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Y justamente era lo mismo que no le gustaba a su mamá. Exacto. ¿Ya? Niñitas súper chicas. Son patrones. Patrones. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con eso? Evitar ese tipo de comentarios. Uno mira la mamá o el papá, fíjate que están a dieta, están bajando peso porque no les gusta, porque hay una desconformidad con su cuerpo. Al menos evitar eso desde la casa, ¿ya? Sabemos que quizás con los pares es algo mucho más difícil pero también debiéramos trabajarlo y tratar de buscar sumarnos algunas campañas que hay, como una que yo les envío una imagen, no sé si está por ahí, pero que es una campaña que se llama No se habla del cuerpo de otros, de una doctora, que lo que busca es eso, sacar las palabras de la boca del cuerpo del otro, pero sí o sí, ya sea para bien o para mal, ni tampoco el que estás delgada, ni que estás gordita, ni que estás aquí, ni que estás allá, porque en fondo eso va creando todo el poder que el cuerpo tiene, o sea, como que en el fondo, si yo estoy de una manera exitosa, me va a ir bien, todo bien, me van a tomar en cuenta, la gente me nota, pero si no, paso absolutamente desapercibida, ¿ya? Y lo otro, bueno, lo que decías tú que tiene que ver también obviamente con el rechazo alimentario, que parte desde ahí, que la mayoría de los rechazos alimentarios son por culpa de nosotros los padres que metemos las patas, ¿ya? O sea, eso está clarísimo. Y que también se asocia con el comentario que dijiste tú, a mí me hace mucho sentido antes que sigas con esa parte, porque, por ejemplo, cuando el papá más se da en eso, porque el papá se puso un poco panzón, oye, ese comentario, vas a tener que bajar de peso porque no te estás viendo bien con eso, entonces los niños escuchan, entonces el ejercicio sería como hablar eso entre ellos, si yo creo que es mejor, y si los niños te preguntan, decir que es por una mejor calidad de vida, es que hacer deporte, es que comer lo adecuado, no hay exceso, yo creo que por ahí va la cosa un poco en los comentarios, y creo que los padres nos equivocamos, claramente que sí, porque no somos perfectos, pero yo creo que ese tipo de comentario, y me hace mucho sentido y te puso mucha atención, porque es verdad. Es verdad, y sobre todo, andate más para atrás, a otra generación, andate a la generación de las abuelas, que uno llega, uy, que está rellenita, uy, que la carita, uy, que aquí, que estuvo allá, o sea, una imagen muy, muy... Y que era sanito, el gordito era sanito. Y que era sanito, claro, pero en el fondo igual de cierta manera, yo me iba de la casa a la abuela con una sensación de que en realidad algo no estaba bien, porque me dijeron que estaba con la carita aquí, que estaba gordita, que estaba aquí, entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cómo escucho a mis papás que dicen, oye, ¿sabéis qué? Vamos a tener que dejar de comer porque estamos los dos, no, ¿sabéis qué no? Después de las vacaciones, fíjate que... Entonces, ahí empiezan a imitar conducta, ¿ya? Y efectivamente lo hacen y desde ahí, obviamente, tenemos que tener muchísimo cuidado. Otro tema también importante, que no sé si alcanzo, pero otro tema importante, los mismos profesionales de la salud, y creo que eso también es un tirón de oreja para todos, incluyéndome a mí, que obviamente uno se va construyendo como profesional, pero toda la evaluación es centrada en el peso, o sea, alguien entra ya desde que entramos, no, doctores que mueven la rodilla, debe ser por el exceso de peso. Chuta, evaluemos un poco, quizás no, quizás hay otra cosa, entonces... No diagnostiquemos antes de... No diagnostiquemos antes de... La gente, obviamente, y yo lo digo hoy día porque lo veo en la consulta, y veo como la gente, de repente llegan niños chiquititos que fueron a algún doctor y les dijeron, no, que sabes qué, tú debieras pesar 10 kilos menos de lo que pesa. Fíjate, ¿un niño qué hace con esa información? Cuando alguien le dice que debe pesar 10 kilos menos de lo que pesa, o sea, cuidado con lo que decimos, que creo que eso es sumamente importante para todos, en los colegios, en la casa y obviamente también en el tema o área médica, que creo que también tenemos que evolucionar un poco en eso. Sí, es importante. Como tú dices también en el ámbito educativo, también mencionaste el tema cuando están en ciencia o están en educación física, porque hoy en día ya no es solamente actividad física, sino que también hay una parte teórica donde se explican muchas cosas en el funcionamiento físico. Salen estos temas, de cómo me alimento, y ellos llegan a la casa y llegan a enseñar también, dicen, mamá, mira, o papá, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer actividad física. Y ahorita, ¿qué tomarnos en cuenta? O la reacción de ese padre que a veces le dice, yo creo que estás escuchando, muchos profesores no tienen idea, tienes que comer y tienes que comer esto, o no, está mal en ese sentido. Yo creo que va por ahí, de informarnos, de saber, de estar siempre periódicamente escuchando o viendo, si estoy haciendo las cosas bien en el sentido de la alimentación de mis hijos. Y escucharlo a ellos también, o sea, yo siempre digo, darse el tiempo, así como uno conversa de tonteras, preguntarle cómo te sientes con tu cuerpo, ¿estás cómodo o no estás cómodo? ¿Te está pasando algo? O sea, no tiene nada de malo preguntarlo. Y no tiene nada de malo también porque nosotros somos quienes tenemos que guiarlo un poco cuando de repente, no, mamá, es que no estoy cómoda con mi cuerpo, tranquilo, estás en una etapa de la vida donde... Porque también pasa eso, o sea, es una etapa en todo el desarrollo prepuberal, son etapas de cambio importante. O sea, en las mujeres, la aparición de muchas cosas y empiezan obviamente a cambiar su cuerpo y se sienten raras dentro de este cuerpo. Entonces, acompañarlas un poco en esto. Y es parte importante de lo que yo les digo a los papás, sobre todo cuando tenemos niños o niñas con trastorno o alguna anorexia, yo les digo, para ellos comer, al estar configurado dentro de un trastorno, es un trauma gigante. Es como quien tiene que subirse a un avión y le tiene una fobia horrible. Entonces, yo no saco nada con llegar y decirle, ya mira, cómete esto, esto es lo que tienes que comer, ¿qué dijo la nutricionista? No, abrázala, vamos juntas. Contengamos. Contengamos, contengamos, ya. Cuesta, cuesta. Yo realmente tengo conversaciones muy largas con los papás. Cuesta entender que para ellos es un proceso terrible y que van a haber llanto y que va a haber una angustia terrible, como que quien se enfrenta, quien le tiene miedo a una araña, se enfrenta a una araña. Y que está todo perdido, o sea, ni siquiera se hace el intento. Exacto, ya. Así que obviamente los invito a... Ah, otra cosa que me dejaste ahí, se me había olvidado. El tema de los colegios, el tema de cómo se habla y todo. Dejemos de pesar a los niños en un colegio, de exponerlos a... Oye, frente a todos los compañeros, y no solamente en tema peso, en tema talla. ¿Qué pasa con los que son más chiquititos? ¿Qué pasa? O sea, imagínate en ese minuto, llegan a mi consulta y me dicen, no, y llorando. Me pesaron al frente de mis compañeros, no sé qué. Entonces, no demos más motivos, no demos más cosas para poder generar más bullying. O sea, si no vamos a ser capaces de trabajar y enfrentar esto, al menos no demos herramientas para. ¿Ya? ¿Y qué se puede hacer? Yo creo que esto es un punto súper importante, María Ignacia. Porque eso está pasando hasta el día de hoy. Sí. Todos sabemos que iniciamos el colegio y los niños son pesados, ya sean, en el peso me refiero, en educación física, con la profesora jefe, qué sé yo. Y claro, se exponen a que los miden delante de todos, a que los pesan. ¿Y cuánto pesaste? Y digo, ay, hoy que estás chico, hoy que por qué eres así, que no sé, que estás gordo, que eres... Exacto. Aparece. Mira, yo creo que es difícil porque también viene como una campaña más ministerial, que un poco son exigencias a los colegios. Creo que si no podemos salir de eso, porque será un trabajo que tenemos que hacer, así como están trabajando en la ley del trastorno de la conducta alimentaria, etc. Al menos, si lo van a hacer, tomen los recuerdos, tengan un espacio para cada uno, no dejen las planillas expuestas a todo el mundo, ¿no? Traten de hacerlo de verdad, o como profesor o como profesional, pónganse en el lugar del niño de que está pasándolo mal, ¿ya? O sea, yo me acuerdo, yo no tengo redes sociales de nutricionistas, solo tengo el trastorno de la conducta alimentaria, pero una vez publiqué eso en mi red social, como personal, y no sabes la cantidad de gente que me escribió, pero que tiene 30, 40, 25, o sea, de todas las edades, todavía tengo el recuerdo de cuando me pesaban y lo traumático que fue. Claro. O sea, todos tenemos eso en la cabeza, entonces creo que tenemos que evolucionar. Y yo como nutricionista, cantalca obviamente, me ofrezco para ir a los colegios, para dar charlas, para sumarme en todo lo que tiene que ver con prevención, y si no solamente con prevención, sino realmente con resolver dudas, ¿ya? De repente me pasa que estoy con los niños en la consulta, que yo generalmente los divido, o sea, veo a los papás después, a los niños solitos, y muchas dudas, muchas dudas que ven en las redes sociales, nos hemos tocado también ese tema, o sea, de cómo se exponen las cosas, de las recomendaciones que están dadas en base a cualquiera y no a una persona específica, que es la que está viendo la red social. Así que eso, yo disponible, pero 100%, siempre le he dicho hacer charlas en los colegios, a los papás también, a los profesores, o sea, creo que es parte importante y es mi manera de poder aportar para la prevención de estos trastornos, porque sí son una enfermedad compleja, que claramente que una vez ya que se presentan, el trabajo va a poder salir adelante, no es un trabajo fácil. Exactamente. De verdad que yo siempre cuando ustedes vienen, me quedo a pegar el tema, porque de verdad es tan importante para nosotros como padres, de poder hablar estas situaciones, porque de repente no tenemos la confianza de contarle a alguien y decir, ¿sabes qué? Mira, le pasa esto a mi hijo, ¿dónde podré? No lo hacemos, ¿ya? Pero sí sabemos que hay un centro pediátrico acá en la región del Maule, en Talca, donde podemos solucionar esto y muchos temas más. Así que agradecerte, María Ignacia, por haber venido, por habernos compartido de tu profesionalismo y de lo que están haciendo ustedes en ayuda a esta enfermedad como es la anorexia y los trastornos alimentarios que están hoy en día muy presentes y tenemos que darnos cuenta. Muchas gracias por la invitación, feliz, feliz de poder ayudar, de poder llegar a la gente en sus casas y poder de repente resolver esas dudas que nos tienen ahí. Sí, angustiados. Angustiados, no se queden con esa angustia, si tienen la posibilidad, consulten, realmente se van a dar cuenta que no fue nada, pero de repente sí, estamos a tiempo y trabajamos y van a encontrar un equipo muy rico donde se van a sentir muy cómodos y por eso también estamos tratando de que la gente comparta su experiencia porque les gusta muchísimo eso también, ya como poder confiar o saber, oye, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo hiciste? Fue una experiencia muy rica, lo recomiendo al 100 y eso a la gente también le gusta. Así que les dejo recomendado nuestro Instagram, arroba TCA, talca, de trastorno de la conducta alimentaria, tca.talca, donde ahí podrán encontrar más información, infografía respecto al tema y obviamente la manera de poder contactarse con nosotros para resolver todas las dudas que tengan o de poder guiarlos en lo que podamos. Muchas gracias. De todas maneras, sanos, ahí vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos en cuanto a la ayuda de salud para nuestros hijos y nuestro crecimiento. Gracias María Ignacia. Gracias Cati. Nosotros nos vamos, así es, con lluvia y con todo, muy atentos. Ustedes saben ya los fonos de emergencia que están en distintas comunas de la región del Maule para que ustedes ahí puedan ayudar. Trabajemos en conjunto con las autoridades, con los municipios para poder salir de esta lluvia. Estamos recién en el otoño, ya se nos viene el invierno, así que tenemos que estar más que preparados. Quédense en nuestra sintonía. Está informado a través de www.dierelcentro.cl. Nos vemos mañana. Chau, chau. El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, a mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. El Centro, la voz del Maule.